Voy bendiciendo todas las casas del pueblo, todas. Pero es necesario que ese niño se ha enviado a un monasterio hoy. Pues fuera de aquí. Esta vez su merced se excedió afuera. Cuando hablé antes con su merced todavía no sabía de la peste. Ahora que lo sé, yo lo enfrento con valor, pues ese niño está embrujado. Nosotros ya hemos tenido la prueba varias veces. Pues no tendrá a este niño nunca. Nunca, ¿comprendió? Es mejor que se vaya por donde entró. Fuera. Su merced se ha de arrepentir. Y salga su merced, padre, si vino para apoyarla. En cuanto a vuestra merced, muchacho, no lo mato por pisar de nuevo mi casa porque supe que va a ser sacerdote. Y yo respeto las sotanas, aun cuando no se hacen respetar. Fuera. Su merced iba a entregar al niño, ¿verdad? Es que ella me habló con tanta seguridad que tuve dudas. Pues si algo le ocurre a mi nieto cuando yo esté fuera de aquí, yo la mato, señor cielo. ¿Entiende? Yo la mato. No. 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 Ay, Dios mío, Clara Supe que le habían cortado las orejas, pero... Eres terrible Clara entendió que... Que no puede quedarse cerca del río Pero quiere quedarse aquí recluida Pues le da vergüenza ser vista por la gente Señora Creo que la he tratado muy mal hasta ahora Me doy cuenta de que la noticia de la peste los vuelve a todos muy sinceros No la traté como debería Pero confieso que cuando nos besamos Perdí el deseo que pocos instantes antes me encendía el cuerpo Yo sé cómo se siente Ya lo sentí con mi primer esposo No soportaba el toque de sus manos Perdone si no le despierto ningún deseo Pero cuando la miro, sí Me lo despierta En ese caso Pase la noche conmigo, aunque no suceda nada Tal vez Acostado a mi lado Su merced Pierde ese encantamiento que lo enfría delante de mi persona El baño de Poe está perdiendo efecto Vuestra merced ¿Qué hace aquí? Nada Solo vine a ver si la señora Ifigenia necesita alguna cosa Ella está con el comendador Y por lo que hoy no quiere la compañía de ninguna otra persona ¿Por qué se entristece Caetana? ¿Acaso pensó que se convertiría en la nueva chica? Ay, le gusté mucho Hasta como amante Si no fuera por su novia, yo sería la señora Vuestra merced está fuera de sí Él solo disfrutaba de su cuerpo Porque es un hombre muy ardiente Él no me puede hacer a un lado de esa manera A mí ya me gustaba la peluca Y lo vestido bonito que ella me quitó Yo me voy a vengar Déjese de tonterías Me doy cuenta de que está dolida por eso Y no voy a castigarla Ahora regrese a la barraca Duerma Y tráguese las palabras si aún quiere vivir Yo me vengo de ella Yo me vengo Me da mucho miedo Que con la viruela me quede con toda la cara marcada Vuestra merced piensa de una manera que no puedo entender Debe tener miedo de que le deje marcas Pero morir de la enfermedad Mucho más ahora que tiene nuestro hijo en el buche Quien tiene buche son los animales, señor Félix Mi hija tiene vientre Perdóneme, pero es mi forma de hablar No vamos a discutir hechos sino medidas Estamos lejos del pueblo No debemos salir de aquí por algún tiempo Hasta que la enfermedad pase lejos de nosotros Pero yo no puedo aceptar algo semejante, señor Pereira Yo tengo la bodega Y es con los alimentos que tengo guardados que comemos Y yo no puedo cerrar la bodega En eso tiene razón Si el comendador mandó a cerrar las fronteras Habrá falta de comida Y podremos vender lo que tenemos por un precio más alto Yo no pienso ganar con la desgracia de los demás Si podemos recibir una ganancia No veo por qué no hacerlo Mi esposo tiene mucha razón Estoy con él Yo pienso de manera diferente El señor Félix hace bien al querer ayudar a la gente Nadie pidió que expresases vuestra opinión, mi señora hermana Lo que hará el señor Félix no es de vuestra incumbencia Vos sois simplemente la cuñada Pues se me ocurre una idea El señor Félix se va a la bodega Hasta que termine la peste Si es que llega al pueblo ¿Vos queréis que me quede viuda? Vuestra merced lo que quiere es mi desgracia De ninguna manera El señor Félix es bienvenido en esta casa Lo sabe bien Pero no se puede dejar la bodega a la buena de Dios Sería robada Hay que cuidar los negocios No olvidéis, señor Félix Que fue gracias a mi ayuda monetaria Que vos comprasteis la bodega Vos sois quien os encargáis del negocio día a día Pero en las opiniones importantes Mi opinión pesa como socios que somos Como jefe de familia Y como dueño de esta casa donde vivís Vuestra merced no precisa insultarme, señor Pereira Sé muy bien que vuestra merced Tiene el derecho a mandar en la bodega junto conmigo No es hora de discutir ¿Por qué no traemos los alimentos para acá? El hambre nunca afectará a esta casa Nosotros tenemos muchos alimentos guardados En ese caso pienso que no hay otra solución Señora Joaquina, le ruego recoja mis cosas Y vuestras mercedes no salgan de aquí Y... Cuide mucho a nuestro hijo Y vuestra merced, señorita Gracia Espero que siga tocando su música bonita No sabía lo que me ocurría Era como un encantamiento que me hacía dejar de desearla Pero ahora ya pasó ¿Un encantamiento? Habrá sido el baño de Boa Su merced se lo dio Ahora recuerdo Creo que no Catalina alardea tanto de sus cualidades Es verdad Cuando nos besábamos Yo sentí algo viscoso Como de una serpiente Una frialdad Habrá tenido el efecto contrario Lo que importa ahora, señora Es que seremos felices Y su merced se olvidará de... De aquella Cuyo nombre no quiero decir Chica No me pida que la olvide Mi hijo nacerá en pocos meses Y será mío al nacer Tan solo pida que seamos felices Es suficiente Su merced se va Voy a vigilar las fronteras Es preciso que ningún enfermo traspase las fronteras del Tiyuco Si alguno lo intenta Lo matarán No me pida que la